En un momento así de compartir, estábamos charlando, y de esas puertas que se abren en determinados momentos entre las personas. Estás charlando y de repente, vos sabés que a mí me pasó esto. Y yo me lo llevé eso. Y me lo llevé y ya voy por la séptima página. ¿Con qué? De lo que él me contó, tal vez hay un 10% mezclado con un 20% de otro, con un 15% de aquel. Pero fue el detonador a cuya llámela con alguien. Yo podría decir de que trata más o menos los cuentos, pero no, no es la idea. Pero sí puedo adelantar que hay un poco de amor, hay un poco de desamor, hay encuentros, desencuentros, hay erotismo, hay suspenso. ¿Cómo definirías para quien va a leer? Bueno, yo quiero comprar el libro de Jeremías. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que va a encontrar en esos cuentos? Bueno, esa es bien fácil, esa fue el concreto. Fundamentalmente, se va a encontrar. En algún lugar del libro, todos los que están acá se van a encontrar. Esto que vos dijiste antes, ¿no? En el principio de la charla. Y él también, ¿no? Él dijo esto, sí, me pasó otra cosa. En algún momento sentí que esto, bueno, el que va a leer este libro, en algún momento, estoy seguro, se va a encontrar. Yo no te voy a decir en qué me encontré. Hablaste del erotismo. No, no, no. Yo te digo que muchos cuando dijeron erotismo, dijeron, dame el libro. Ya quieren terminar esta presentación. No, no, no. No, y hay otra de las cosas que, por eso te lo había dicho antes también, el tema de la sutileza. Digo, porque estoy hablando del erotismo y no es que te encontrás una cosa así y todo. La verdad es que es muy sutil esta poesía de la que hablaba Daniel, ¿no? Que coincido con ella. ¿Qué esperás? ¿Qué es lo que te viene? ¿Qué pensás que le va a generar al lector cuando se encuentre con este libro? Dijiste, esperás que se encuentren. Espero que se encuentren y que dénese el lugar de cada uno, de pronto, se emocionen, se entristezcan, se pongan contentos, lloren, se rían, se exciten. ¿Qué sé yo? ¿Y vos? Yo creo que una de las funciones de lo que tiene que tener un gran libro y que tiene que lograr un gran escritor es justamente que el lector se vuelva más humano a través de esa lectura. O que recuerde su humanidad, que a veces justamente lo que hablás vos de la vida cotidiana te hace perderla. Nos comportamos por ahí mecánicamente como robot y perdemos lo esencial de la vida. ¿Qué pasa en eso? En las historias mínimas está justamente la grandeza de estos años de vida que nos toca sobre la tierra. Esas historias creo que lo mejor que pueden lograr es que cada uno se encuentre y que encuentre su parte humana. Que quizás la vorágine de la vida hace que la perdamos. Sí, hay un importante belage de cosas que pasan. Hay ejes por los que pasa cada uno de los cuentos que son realmente... Lo voy a poner de esta manera. Muchas veces pasan, no sé, seis meses, ocho meses y encuentro algún archivo con algún cuento. Y empiezo a leerlo. Y le digo a ella, a Julia, le digo, ché, ¿esto quién lo imprimió? Sí, ¿quién lo imprimió esto? Y tengo que, claro, ahí sí recapitular y sí, ya sé que yo no puedo ver la persona. Pero, no, a la pocha. ¿Te piensas que soy bipolar? Claro, sí, bueno, no hablemos de la gente bipolar. Claro, vos podés de última decir, no, pero vos también. Así como vos no te acordás que escribiste esto, y para esa fase. Claro. ¿Cómo vos juntás, arranqué diciendo que había como tres grandes amores que nos vinculaban, ¿no? Las letras, la radio y el río. Digo, ¿qué hay en alas de los otros amores, no? Porque, digo, el río está presente. ¿Qué hay de la radio? La radio es hija de mi literatura. Entonces, muchos conocen la historia, pero si no, se las hago cortas. Yo estoy haciendo radio hace ya cuatro años, por culpa, entre comillas, de la literatura. ¿Por qué? Porque Breves Historias, que es el primer libro que publiqué, tuvo un reconocimiento en la Biblioteca Nacional, allá por el año, no me acuerdo. Y a raíz de eso, me invitaron de una FM de Tigre, para hacer una entrevista, una charla. Y aquí estaba apuntada, 15 minutos, a la que estaba, ¿cómo estás? Bueno, bien, chau, nos vemos en la próxima. Se hizo de una hora y media. Cuando salgo de la radio, el gerente de la emisora me dice, che, Geli, cuando quieras hacer un programa de radio, venite, acá tenés un lugar. Lo miré y le dije, está bien, gracias, Geli, muy gentil de tu parte. Pero, bien. No, 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 andá, andá. Bueno, obviamente, ¿dónde podía ser? El fin de semana siguiente en la isla, amigos, muchos de los cuales están acá, son cómplices de esto. Lo comparto con ellos, charlando, y uno de estos amigos me dice, y dale, y dale, ¿qué? Dice, vamos a hacer un programa de radio. Yo te acompaño. Le digo, ¿y qué hablamos? ¿De literatura? Un programa de radio de literatura es 10 minutos donde se durmieron todos y cambiaron de radio y están escuchando Julia, el FM, Calón. No, 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 hablemos de lo que nos gusta, de esta. Entonces, este es el vínculo de la radio con la literatura. La radio es hija de ese primer amor que se escribió. Ese es el vínculo. Ahí, entre los temas que solemos, yo igual vos decís, porque yo se me puedo todos seguir charlando, ¿no? No, 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 no. Ah, bien. Entre los temas, digo, que tienen que ver con la coyuntura y que probablemente sean temas que abordás en la radio, tiene que ver estos últimos tiempos en el debate sobre los humedales. Yo pensaba, mientras escribía el libro, digo, es como una buena oportunidad también, escribía el libro, no, perdón, leía tu libro, pensaba, también es una buena oportunidad para aquellos que miran el Delta como si fuera solamente esto, ¿no?, un paseo para el fin de semana y no entienden que tal vez ahí crecen, hay historias, digo, se formó toda lo que es nuestra ciudad, digo, ¿no?, que vino justamente por ese lado. Y pensar con una idea un poco más responsable sobre lo que es la construcción en los humedales y cómo el ser humano terminó invadiendo de alguna manera y rompiendo parte de todas estas historias. Digo, ¿pensás que puede llegar a generarse por lo menos alguna pequeña reflexión en algunos que miran la isla desde lejos? Ojalá que esa lectura los invite realmente a algunos que, ¿sabes qué?, esos algunos seguramente no están acá, ¿sí?, porque aquellos a los que vos te referís que van a dañar el humedal o que van a desconsiderarte cuando te cruzan en una embarcación, no van a leerlo. Es triste, pero es mi opinión. Si hay alguno acá que conozca algún ejemplar de esos, que desestime esta hipótesis, que me lo diga. Pero no va a leerlo. Muchas veces a mí me han pretendido ubicar en alguna sintonía política para acá o para allá y yo tengo una sola sintonía y no es política, es la isla. Entonces creo que eso es lo que tenemos que defender. Y a mí no me importa si está delante blanco, negro, amarillo o celeste. No me importa de qué color sean los globos. El que está contra la isla va a estar contra la colectiva, va a estar contra mí. María, ¿vos querés preguntar o querés hablar? ¿Quiere leer? La mudita. No, no, pero yo tengo que decir algo muy importante. La mudita. Bueno, chicos, trajera las muditas. ¿Vos recordás cómo nos conocimos nosotros? Sí. Está tu mujer, te pido por favor. Sí, sí, sí. A mi marido. Sí, sí. Bueno, yo un día escuchando la radio, hola para todos, escuché un programa en 93.5, que es la colectiva del Delta. Y escuché a Jeremia y dije, qué locos este tipo, me gusta como habla, porque está así medio loco como nosotros. Y teníamos cosas en común. Y aparte pasaba rock and roll, porque a mí me gusta rock and roll, entonces, bueno, pasaba ese tipo de música y entonces me enganché. Entonces, en un evento literario, en la isla justamente, ¿te acordás? Sí. Me acerco y le digo, Jeremia, yo te escucho, yo soy tu oyente. Y Jeremia me dijo, ¿vos te escuchás a radio? ¿Hay alguien que escucha esa radio? ¿Que me escucha? Sí, le digo, yo te escucho. Bueno, y paso, esto de la empatía, que justamente hablaba, de lo que hablaba Jeremia, que es así, que es esa empatía. Y a los que todos estamos acá, porque obviamente nos interesa la cultura, o en algún punto nos gusta la lectura, o, bueno, todo lo que es cultura. Muchísimos artistas acá. Entonces le digo a mi marido, ¿quita? Este es Jeremia, yo lo escucho en la radio. Y me dice, bueno, mucho gusto, le saludó, pasó. Entonces, un día lo llamo a la radio porque estaba sorteando una cosa que a mí me interesaba. Que por supuesto no gané, porque no estaba arreglado como yo creía. Porque yo siempre pienso que los programas, viste, sin filtros. Los programas están arreglados, entonces yo lo llamo y digo, bueno, me lo gano yo. No pasó. O sea, la empatía no estuvo ahí. Dejaste escuchar. ¿Lo escuché nunca? No, bueno, y entonces, así fue como yo lo llamé. Y él con esa empatía y con esa buena onda que tiene siempre, un día terminamos hablando del círculo de escritores. Yo le conté con mi marido, el presidente del círculo de escritores, y como él escribía, sería bueno que viniera. Y entonces me dijo que sí, y se vino de Tigre a San Fernando. Y ahora es tesorero del círculo de escritores, y trabaja muchísimo por la difusión de la literatura de San Fernando, estando él en Tigre. Y bueno, entonces apoya a todos los escritores, que son muchísimos acá en San Fernando, que es un semillero de cultura. Muchísimos artistas y él hace todo ese trabajo.